Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y tengo en la línea telefónica a Sujaila Vazvaz Curis, directora y fundadora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, y también estaremos conversando con Samuel Podolsky, expresidente del Consejo de la Competitividad de la Ciudad de México, que están precisamente de visita en nuestra ciudad para la presentación de esta agenda que les platicaba. Bueno, Sujaila, es la fundadora y presidenta de la Cohesión Comunitaria e Innovación Social, asociación civil que produjo el documento sin recomendaciones para fortalecer la cohesión comunitaria en Ciudad Juárez y El Paso. Bueno, ella ha sido asesora a la Secretaría de Gobernación en el diseño del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Ha sido consultora para entidades nacionales e internacionales como Transparencia Mexicana, Fundación Este País, el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y Legalidad, el Centro de Colaboración Cívica, bueno, la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos, el British Council México y artículo diecinueve. Sujaila, hasta ahí lo dejamos porque la verdad tenemos mucho interés de conocer tu opinión. Primero te saludamos, estamos Juan Ceballos Aspi, una seguridad, la Marcela Pámanes en los micrófonos para platicar contigo. Y bueno, aparte de darte las gracias por estar una vez más en contextos, preguntarte tu opinión sobre la relevancia de la presentación de esta agenda ciudadana que ha significado pues muchos ejercicios, muchas mesas, muchos foros, mucha discusión, mucho poner sobre el papel, realmente qué es lo que traemos los laguneros en la cabeza para el fortalecimiento del desarrollo y la competitividad de la laguna. Marcela, Juan, agradezco nuevamente el espacio, me da mucho gusto saludarlos y saludarlos por un motivo como este. Realmente sabemos que el tema de la participación ciudadana es clave, lo repetimos, lo leemos en discursos, está en la Constitución, pero son pocos los ejercicios que realmente se construyen de manera horizontal en donde personas e instituciones, en este caso más de trescientas cincuenta, se ponen de acuerdo sobre la visión de futuro, sobre los qué, y empiezan a definir los cómo. Yo creo que el día de hoy, más que el fin de un proceso, es el inicio de una nueva etapa, es un hito en la construcción de la ciudadanía lagunera, se han logrado plasmar más de doscientas propuestas que están relacionadas con distintas áreas de política pública, y con diferentes ámbitos de la vida en sociedad. Si uno lee con detenimiento el documento, y les invito a que lo hagan los medios de comunicación, las empresas, los servidores públicos, las organizaciones de la sociedad civil, lo revisan con detenimiento, van a ver la gran calidad de las propuestas, y que son propuestas que resultaron de diálogos, de encuentros, de reuniones formales e informales, que lo que buscan es hacerse corresponsables del presente y del futuro de la comarca lagunera. Entonces, me parece que es digno de celebrarse, no solo que se haya logrado la agenda, sino la etapa que debe de iniciar el día de hoy. Lo más importante es lo que pase mañana. Cómo asume cada quien la responsabilidad de llevar a buen cauce esa agenda ciudadana lagunera. Exacto. ¿Y a quién le va a tocar? ¿Al mismo ciudadano? ¿O qué parte relevante pudiera estar interpretando la autoridad, Sujaila? Mira, yo creo que tenemos que adoptar un enfoque de acción pública. No basta con lo que hagan los tres órdenes de gobierno, pero tampoco basta con lo que hagan únicamente los ciudadanos. Necesitamos cerrar la pinza de los dos lados. Hay propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito familiar, con cómo se distribuyen las responsabilidades al interior de la familia, con combatir el machismo, con la equidad de género, con la formación en masculinidades y feminidades nuevas, que no tengan que ver con relaciones de poder y de dominación. Hay propuestas que tienen que ver con el ámbito laboral. Por ejemplo, que las empresas entiendan que las jornadas extenuantes, los bajos salarios, las pocas prestaciones laborales, tienen un impacto en el estrés de los trabajadores y que eso se traduce también en un factor de riesgo, de violencia y delincuencia. Hay propuestas que tienen que ver con el ámbito escolar, con, por ejemplo, identificar los distintos tipos de aprendizaje, desarrollar mecanismos para detectar violencia y protocolos para aprender sus expresiones en el entorno escolar. Hay medidas también que tienen que ver con cambio de leyes, con reglamentos, con desarrollo de políticas públicas. Entonces, hay propuestas para todos los actores de la sociedad. No vamos a poder llevar a buen puerto esa agenda ciudadana si no nos sumamos ciudadanos, organizaciones, empresas, medios de comunicación y, por supuesto, los tres órdenes de gobierno. En la construcción de más competitividad y más desarrollo, Suhaila, y revisando lo que ha sucedido con la laguna, sobre todo relacionado con el tema de la inseguridad, tú conoces muy bien, vamos a poder revertir este retraso que ha significado el crecimiento y el desarrollo económico de nuestra región, precisamente por el factor inseguridad. Mira, puede haber un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Normalmente, cuando hay bajo desarrollo y competitividad, empiezan a causar los empleos y ese es uno de los factores de riesgo de violencia y delincuencia. Y al mismo tiempo, cuando hay violencia y delincuencia, bajan las inversiones, bajan los empleos y volvemos a abonar a la bola de nieve. Creo que ahorita lo que podemos hacer, la oportunidad que tenemos es empezar a generar ese círculo virtuoso. Ya bajaron algunos de los índices delictivos, pero esa reducción no va a ser sostenible si no va a aparecer a una reducción de los factores de riesgo de violencia y delincuencia y de los factores de protección. Hay varias de las propuestas contenidas en la agenda ciudadana que apuntan precisamente en esa dirección. No es primero la seguridad y luego la economía o al revés, primero la economía y luego la seguridad. Tenemos que ir en pustas paralelas desde una lógica de fortalecimiento de la comunidad. No se trata de operativos, de más patrullas, de más candados, de más cerrojos, se trata de fortalecer a las comunidades desde una lógica de acción pública. ¿Qué pasa cuando hay un interés por dividir? Cuando la agenda ciudadana va por un lado y la agenda de las acciones de gobierno van por otro. Mira, como lo he planteado desde las primeras disputas que tuve a la laguna, necesitamos empezar a tener una visión de juego de suma positiva. En vez de cómo pierdes tú para que pueda ganar yo, ¿qué ponemos cada quien para que ganemos todos? Ni el gobierno por sí solo, ni la ciudadanía por sí sola lo va a poder hacer. Entonces, en vez de competir por ver quién tiene el plano, la agenda más definida, lo que deberíamos estar intentando es ver cómo suman, cómo se complementan, qué podemos aprender de las experiencias que tienen los tres órdenes de gobierno, qué puede aprender el gobierno de la agenda ciudadana, que le da un mandato y que le resuelve también la necesidad de conocer las prioridades de la ciudadanía lagunera. Entonces, siempre va a haber adversidades, siempre va a haber retos, siempre va a haber los que se bajen del barco, pero me parece que la historia que empieza hoy, Marcela, no puede ser la historia del aislamiento, del abandono, del pasado, de lo perdido, de la división, de las pensiones, de luego, tiene que ser una historia de éxito, una historia sobre el futuro y sobre su construcción en el presente. Bien, estamos platicando con Sujaila Vazbaz Curi, directora y fundadora de cohesión comunitaria e innovación social. Y esa agenda ciudadana, Sujaila, ¿dónde debe de estar? ¿Quién la debe de conocer? Una vez que se presente, y tú lo decías bien hace un momento, lo importante es el día siguiente, ¿a quién le va a tocar hacer las acciones pertinentes para darle vida a esa agenda ciudadana? Mira, nos toca a todos. Le toca a Renacer Lagunero, que desde que recién facilitó este proceso de articulación y encuentro en la sociedad civil. Le toca a los medios de comunicación también apoyarnos en la difusión de la agenda ciudadana y en la exigencia a las autoridades para saber si ya conocen la agenda y qué es lo que van a hacer para su implementación. Le toca a las empresas divulgarlo y utilizarlo también al interior de sus organismos. Le toca a las organizaciones de la sociedad civil utilizar este documento como un bien público, que no le pertenece a nadie, pero que puede ser aprovechado por todo, y que sea un documento vivo. Ojalá que no nos tardamos en ver cómo quedó en la redacción, si entró en la propuesta o no. Lo más importante es que se tome como un punto de partida, como un documento vivo que se debe de utilizar, de transformar, de complementar, para avanzar en lo que yo creo que podría ser la refundación de la comarca la avenida. Bien. Sujaila, sabemos que por ahí está contigo don Samuel Podolsky. ¿Podríamos platicar? Claro que sí. Gracias. Gracias, Sujaila. Gracias. Gracias por estar con nosotros en contextos. Te lo pago. Muchas gracias. Y sí, aunque sea unos minutos, pero es imprescindible tener la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Samuel? Gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en contexto. Le saluda Marcela Pámanes. Está Juan Ceballos también acá. Voy a ser muy breve. Usted fue presidente del Consejo de Competitividad de la Ciudad de México. Ha sido asesor en materias. Bueno, es pertenencia al Club de Industriales de México, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del Club Roma, etcétera. Y me quedo hasta ahí para poder aprovechar estos minutos y conocer su opinión. La relevancia de la presentación de esta agenda, sobre todo porque usted hace un año, casi justo hace un año, usted estuvo en la laguna, y usted dio la conferencia Recuperar el Progreso en la Laguna, y fueron puntos muy precisos los que se detallaron en esta conferencia. ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Cómo ve a la laguna y cómo ve la agenda? Muchas gracias, Marcela, y saludos también a Juan. La laguna tiene un avance muy importante para la sociedad civil. Eso es lo más relevante que veo en este año, y agradezco la pregunta. El producto de ello es lo que vemos en este documento que surge realmente de la sociedad civil, que Renato Lagunero tiene la competencia, o tuvo la gran habilidad de integrar las ideas de la sociedad civil en un documento. No es nada más producto de sus ideas, sino de toda la gran cantidad de personajes, en todos los sentidos, de todas las organizaciones, factibles, cámaras, universidades, sobre todo, para dar resultado de estas recomendaciones que vamos a conocer el día de hoy públicamente, que integra una visión social, no de dos personas, ni de tres, ni de una organización, sino de la sociedad civil, que no yo lo conocía, no conocía un proyecto de esta naturaleza en el país, ha habido intentos, pero nunca algo similar a lo que ya tenemos. Esta primicia nacional que surge de la laguna, ¿cómo no la vamos a considerar como un gran avance que ha tenido este año? Este territorio es tan maravilloso, que tienen ustedes de preocupación, tanto de impacto, para que los gobernantes y la sociedad misma se integre hacia una prosperidad y hacia un bienestar, no habíamos visto, esto es inaudito, en todos los sentidos no lo habíamos visto. Yo creo que es un gran avance, Marcela, pero es una contribución al país. Claro, pero hay todavía pendiente, ¿no? Y tomo del Luis García Busaid el resumen que hizo de su conferencia hace un año recuperar el progreso en la laguna. Usted ve el surgimiento de de liderazgos, es decir, líderes que tengan la competencia de generar resultados, aquel que pese a el que su postura pueda lograr lo pretendido sin dañar a la comunidad. Esto es algo que nos preocupa. Es una magnífica, magnífica expresión de su parte. No lo podemos expresar, no tengo la capacidad de decirlo en este momento, y le voy a explicar por qué. Lo que estoy viendo es un avance en el pensar. Estoy viendo también un avance en la preocupación, pero además plasmada por escrita. Y ahí es donde, basado en esto y el resultado de este camino que ya inició, podremos conocer esta competencia de liderazgo para llegar a buen destino. Porque ante un compromiso de hacer una una evolución en competitividad profunda y hacia la propiedad requiere también de líderes de gran tamaño. Y estos líderes expresaron su opinión, ahora hay que verlos actuar. Y es ahí en donde conoceremos la fuerza ya propia que tiene esta comunidad. Que ha tenido un crecimiento impresionante y que se lo sostenía desde hace unos años, generando incluso desesperanza a la juventud, y que esperemos que con esto genere un cambio relevante. Por supuesto. Entonces, los cómos y los quiénes, ¿no? Exactamente. Después de la presentación de la Agenda Ciudadana, para que no sea letra muerta, para que la Agenda Ciudadana sea un documento vivo, que estemos recordándolo constantemente y que cada quien asuma su responsabilidad. Todos, en mayor o menor medida, tenemos algo de responsabilidad. Es correcto. Es que así es, porque ya vive de todos. Ahora, ¿quiénes toman el volante para darle sentido? Es fantástico. Es donde vamos a ver el crecimiento y el desarrollo sintero y esta fuerza que tiene esta laguna. ¿Y será ejemplo nacional? Claro. Y eso a mí me llama mucho la atención positivamente, porque no es un movimiento en el mal sentido revolucionario, sino es una expresión del mandato esperado que debe tener un gobernante por parte de la sociedad civil. Exacto. Esto puede ser un laboratorio, un gran laboratorio. Así es. Magnífico. Pues estaremos entonces ocupados y dándole espacio a esta Agenda Ciudadana y muy pendientes de lo que suceda con Renacer Laguna y, por supuesto, la presencia de personalidades como ustedes. Muchísimas gracias por estar en contextos. En contextos. Y no, a ustedes les agradezco mucho, Marcela, Juan, igualmente por todos los esfuerzos que hacen. Muchas gracias por la atención que nos dan de poder expresar nuestros puntos de ir para que sea un magnífico día para todos. Igualmente, Samuel Podolsky, expresidente del Consejo de la Competitividad de la Ciudad de México, estuvo en la línea telefónica. Gracias. Gracias.